Este tipo de test evitan la realización de PCR en caso de obtener resultado positivo, dada su fiabilidad que ronda el 100% en los tres primeros días del inicio de los síntomas y del 90% a partir del cuarto. La muestra necesaria es exudado nasofaringeo obtenido por un profesional sanitario. El método de análisis es similar a los test rápidos de anticuerpos que permite obtener resultados en 15 minutos y no requiere instrumentos de lectura, por lo que se puede realizar fuera de laboratorio. En concreto, se realizarán test sistemáticos a los trabajadores de cada centro que no hayan pasado la infección por COVID-19 en los seis meses previos. En el caso de existir algún positivo, se realizará el test a la totalidad de residentes. Independientemente, se llevará a cabo también un cribado aleatorio de residentes de cada centro que no hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Asimismo, se realizarán los test a los ingresos y retorno de usuarios y trabajadores 48 horas previas a su entrada. En el caso de las residencias de mayores y discapacidad, este tipo de pruebas permitirá un cribado sistemático en la población que se está demostrando más frágil frente al virus. Por ello, se continuará con la realización de test de antígenos con una frecuencia que permita conocer la situación de los centros sociosanitarios. De otro lado, la Junta ha autorizado salidas y visitas a usuarios de residencias sin contagios en al menos 14 días. El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno a una orden que además recoge la apertura de los centros de día que no presenten casos positivos.